Ande, cuénteme lo que le ocurre. Sí, es que todo esto me recuerda a aquella época, una etapa de búsqueda y de desaliento artístico. Pero verá, don Ramón, querrá usted creer que me siento como responsable de la fatalidad de mis modelos. Es algo que no me puedo quitar de la cabeza si no las hubiera invitado a posar ante mí. Y a mí, quizás, no les hubiera ocurrido ningún mal. Hombre, Julio. Niña, ¿a ti cómo te llaman? Pues, mire usted, no sé por qué, porque era una una chiquilla. Pero me llaman la cara sucia. Pero deja que le cuente la historia de la cartulina. Esa es la que más me afecta y me atormenta. Mira, cartulina, que yo no soporto lo que van diciendo por ahí de mí por la parvería y las tabernas de Córdoba. No me desafíes, cartulina. No me desafíes. Yo le quiero con toda mi alma. Basta. Basta, basta, basta. Por lo que me cuentas otra cosa, una extraña pasión. Me enteré de la muerte de la cartulina por mi hermano Enrique. Me dolió hasta el alma. No. ¡Vamos. ¡Bravo! 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 ¿A que te quedarás conmigo hasta que termine el día? ¡No le quiero! ¡Déjeme en paz! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Que si me acerqué! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y estamos en Andalucía, la región que mejor ejemplifica los ritos de la religión que reflejan sus cuadros. Las procesiones de Semana Santa, con todo lo que ello conlleva. Como cuando retrata en su cuadro esa flor de santidad con su misticismo y sensualidad en una combinación perfecta. Música 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 Música